Isaías capítulo 29 Hay de Ariel, de Ariel, ciudad donde habitó David. Añadir un año a otro, las fiestas sigan su curso. Mas yo pondré a Ariel en apretura, y será desconsolada y triste, y será a mí como Ariel. Porque acamparé contra ti alrededor, y te sitiaré con campamentos, y levantaré contra ti baluartes. Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo. Y será tu voz de la tierra como la de un fantasma, y tu habla susurrará desde el polvo. Y la muchedumbre de tus enemigos será como polvo menudo, y la multitud de los fuertes como tamo que pasa, y será repentinamente en un momento. Porque va de los ejércitos serás visitada con truenos, con terremotos, y con gran ruido, con torbellino y tempestad, y llama de fuego consumidor. Y será como sueño de visión nocturna la multitud de todas las naciones que pelean contra Ariel. Y todos los que pelean contra Elia y su fortaleza, y los que la ponen en apretura. Y le sucederá como el que tiene hambre y sueña. Y le parecerá que come, pero cuando despierta, su estómago está vacío. O como el que tiene sed y sueña. Y le parecerá que bebe, pero cuando despierta, se haya cansado y sediento. Así será la multitud de todas las naciones que pelearán contra el monte de Sion. Deteneos y maravillaos. Ofuscaos y cegaos. Embriagaos y no de vino. Tambalead y no de sidra. Porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro celiado, el cual si dieren al que sabe leer, y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está celiado. Y si se diere el libro al que no sabe leer, diciéndole, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso. Porque perecerá la sabiduría de sus sabios, y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Hay de los que se esconden de Jehová, encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen, ¿quién nos ve, y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? ¿No se convertirá de aquí a muy poco tiempo el Líbano en campo fructífero, y el campo fértil será estimado por bosque? En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Entonces los humildes crecerán en alegría en Jehová, y aun los más pobres de los hombres se gozarán en el santo de Israel. Porque el violento será acabado, y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad, los que hacen pecar al hombre en palabras, los que arman lazo al que reprendía en la puerta y pervierten la causa del justo con vanidad. Por tanto, Jehová que redimió a Abraham dice así a la casa de Jacob, No será ahora avergonzado Jacob, ni su rostro se pondrá pálido, porque verá a sus hijos, obra de mis manos en medio de Helios, que santificarán mi nombre, y santificarán al santo de Jehová, y temerán al Dios de Israel. Y los extraviados de espíritu aprenderán inteligencia, y los murmuradores aprenderán doctrina. Isaías, capítulo treinta Hay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Que se apartan para descender a Egipto, y no han preguntado de mi boca, para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza, y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Soán, y sus embajadores lleguen a Anes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza, y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas, y sus tesoros sobre jorobas de camellos, y un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve, pues, ahora y escribe esta visión en una tabla delante de Helios, y regístrala en un libro, para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así, porque desechasteis esta palabra, y confiasteis en violencia, y en iniquidad, y en Helio os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita, y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Tanto, que entre los pedazos no se haya tiesto para traer fuego del hogar. O para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis, No, antes huiremos en caballos. Por tanto, vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos. Por tanto, serán veloces vuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de cinco huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte, y como bandera sobre una colina. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sion, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, Este es el camino, andad por él. Y no echéis la mano derecha, ni tampoco torsáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata, y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro. Las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu cementera, cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos, que labran la tierra, comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto, y sobre todo collado elevado, habrá ríos y corrientes de aguas, el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol siete veces mayor, como la luz de siete días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo, y curare la llaga que él le causó. He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido, y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume. Su aliento cual torrente que inunda, llegará hasta el cuello, para zarandear a las naciones con criba de destrucción. Y el freno estará en las quijadas de los pueblos, haciéndole cerrar. Vosotros tendréis cántico, como de noche en que se celebra Pascua, y alegría de corazón, como el que va con flauta para venir al nombre de Jehová, al fuerte de Israel. Y Jehová hará oír su potente voz, y hará ver el descenso de su brazo, con furor de rostro y llama de fuego consumidor, con torbellino, tempestad y piedra de granizo. Porque Asiria, que hirió con vara, con la voz de Jehová será quebrantada. Y cada golpe de la vara justiciera que asiente Jehová sobre él, será con banderos y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará contra ellos. Porque Tofet, ya de tiempo está dispuesto y preparado para el rey, profundo y ancho, cuya pira es de fuego y mucha leña, el soplo de Jehová como torrente de azufre, lo enciende. Isaías capítulo treinta y uno Hay de los que descienden a Egipto por ayuda, y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al santo de Israel, ni buscan a Jehová. Pero él también es sabio, y traerá el mal, y no retirará sus palabras. Se levantará, pues, contra la casa de los malignos, y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Y los egipcios, hombres son, y no Dios. Y sus caballos, carne, y no espíritu. De manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador, y caerá el ayudado. Y todos ellos desfallecerán a una. Porque Jehová me dijo a mí de esta manera. Como el león y el cachorro de león ruge sobre la presa, y así se reúne cuadrilla de pastores contra él, no lo espantarán sus voces, ni se acobardará por el tropel de ellos. Así Jehová de los ejércitos descenderá a pelear sobre el monte de Sion y sobre su collado. Como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Volved a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel. Porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá a Siria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Y de miedo pasará su fortaleza, y sus príncipes, con pavor, dejarán sus banderas, dice Jehová, cuyo fuego está en Sion, y su horno en Jerusalén. Isaías, capítulo treinta y dos He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Y el corazón de los necios entenderá para saber. Y la lengua de los tartamudos hablará rápida y claramente. El ruin nunca más será llamado generoso, ni el tramposo será llamado espléndido, porque el ruin hablará ruindades, y su corazón fabricará iniquidad para cometer impiedad y para hablar escarnio contra Jehová, dejando vacía el alma hambrienta y quitando la bebida al sediento. Las armas del tramposo son malas. Trama intrigas iniquas para enredar a los simples con palabras mentirosas, y para hablar en juicio contra el pobre. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Mujeres indolentes, levantaos, oíd mi voz. Hijas confiadas, escuchad mi razón. De aquí a algo más de un año tendréis espanto, o confiadas, porque la vendimia faltará y la cosecha no vendrá. Temblad, o indolentes, turbaos, o confiadas, despojaos, desnudaos, ceñidos los lomos con cilicio. Golpeándose el pecho lamentarán por los campos deleitosos por la vid fértil. Sobre la tierra de mi pueblo subirán espinos y cardos, y aún sobre todas las casas en que hay alegría en la ciudad de alegría. Porque los palacios quedarán desiertos, la multitud de la ciudad cesará, las torres y fortalezas se volverán cuevas para siempre. Donde descansen asnos monteses, y ganados hagan majada. Hasta que sobre nosotros sea derramado el espíritu de lo alto, y el desierto se convierta en campo fértil, y el campo fértil sea estimado por bosque. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. Y cuando caiga granizo, caerán los montes, y la ciudad será del todo abatida. Dichosos vosotros los que sembráis junto a todas las aguas, y dejáis libres al buey y al asno. Isaías, capítulo 33 Hay de ti que saqueas y nunca fuiste saqueado, que haces desde lealtad, bien que nadie contra ti la hizo. Cuando acabes de saquear, serás tú saqueado. Y cuando acabes de hacer deslealtad, se hará contra ti. Oh Jehová, ten misericordia de nosotros, a ti hemos esperado. Tú, brazo de Helios en la mañana, sé también nuestra salvación en tiempo de la tribulación. Los pueblos huyeron a la voz del estruendo. Las naciones fueron esparcidas al levantarte tú. Sus despojos serán recogidos como cuando recogen orugas. Correrán sobre Helios como de una a otra parte corren las langostas. Será exaltado Jehová, el cual mora en las alturas. Lleno a Sion de juicio y de justicia. Y reinarán en tus tiempos la sabiduría y la ciencia y abundancia de salvación. El temor de Jehová será su tesoro. He aquí que sus embajadores darán voces afuera. Los mensajeros de paz llorarán amargamente. Las calzadas están desechas. Cesaron los caminantes. Ha anulado el pacto. Aborreció las ciudades. Tuvo en nada a los hombres. Se enlutó. Enfermó la tierra. El Líbano se avergonzó y fue cortado. Sarón se ha vuelto como desierto y Bazán y el Carmelo fueron sacudidos. Ahora me levantaré, dice Jehová. Ahora seré exaltado. Ahora seré engrandecido. Concebisteis hojarascas, rastrojo daréis a luz. El soplo de vuestro fuego os consumirá. Y los pueblos serán como cale quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíde, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion. Espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, éste habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. Tus ojos verán al Rey en su hermosura. Verán la tierra que está lejos. Tu corazón imaginará el espanto y dirá, ¿qué es del escriba? ¿qué del pesador del tributo? ¿qué del que pone en lista las casas más insignes? No verás a aquel pueblo orgulloso, pueblo de lengua difícil de entender, de lengua tartamuda que no comprendas. Mira a Sion, ciudad de nuestra fiesta solemnes. Tus ojos verán a Jerusalén morada de quietud, tienda que no será desarmada, ni serán arrancadas sus estacas, ni ninguna de sus cuerdas será rota. Porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Tus cuerdas se aflojaron, no afirmaron su mástil, ni entesaron la vela. Se repartirá entonces botín de muchos despojos, los cojos arrebatarán el botín. No dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que more en Elia le será perdonada la iniquidad. Salmo número cuarenta bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí. Sana mi alma, porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y si vienen a verme, hablan mentira. Su corazón recoge para sí iniquidad, y al salir fuera la divulgan. Reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen. Contra mí piensan mal diciendo de mí, cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Aun el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Mas tú, Jehová, ten misericordia de mí, y hazme levantar, y les daré el pago. En esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. En cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado, y me has hecho estar delante de ti para siempre. Bendito sea Jehová el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y Amén. Salmo número cuarenta y dos. Cuando el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿Dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas, y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud, y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán, y de las hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle salvación mía y Dios mío. Salmo número cuarenta y tres. Júzgame, Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. Pues que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Envía tu luz y tu verdad, éstas me guiarán. Me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo número cuarenta y cuatro. Dios mío. Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi Rey. Manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre olearemos a nuestros adversarios, porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos, y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo, y para siempre alabaremos tu nombre, Sela. Pero nos has desechado, y nos has hecho avergonzar, y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí, y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales, y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón, pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo, y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Salmo número cuarenta y cinco. Reboza mi corazón palabra buena. Dirijo al Rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus aetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del Rey. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos. Desde palacios de marfil te recrean. Hijas de reyes están entre tus ilustres. Está la oye hija y mira e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él porque él es tu señor. Y las hijas de tiro vendrán con presentes implorarán tu favor los ricos del pueblo. Toda gloriosa es la hija del rey en su morada. De brocado de oro es su vestido. Con vestidos bordados será llevada al rey. Vírgenes irán en pos de Elia. Compañera suya serán traídas a ti. Serán traídas con alegría y gozo. Entrarán en el palacio del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Proverbios capítulo 9 La sabiduría edificó su casa, labró sus siete columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. Y a los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del altísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio para ti lo serás y si fueres escarnecedor pagarás tú solo. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol.